Salud y belleza para que te pongas como quieras Esto es el tipsazo ¡Vamos! Para pa 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 Ay que cuerpazo Para pa 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 El de pausazo Para pa 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 Siempre hazle caso Para pa 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 Llegó el tipsazo ¡Eh apoyitos ganadores! Así es, llegó el tipsazo del día de hoy Y ¿saben qué nos dicen mucho? Que la comida sea tu medicina ¿Cómo? Pero ¿sabes qué? Alimentarnos sanamente es obviamente fundamental para sentirnos bien por dentro vernos bien por fuera Pero ¡híjole! Es lamentable que muchas veces querer estar en un régimen alimenticio saludable es súper difícil y complicado porque la comida está carísima de París ¿no? Y muchas veces obviamente estás en la calle y es más sencillo y más barato echarte unos taquitos que comerte una ensalada Una garnachita Una gordita Un pambacito Claro que es barato pero la pagas La pagas Yo sé que la pagas pero muchas veces lamentablemente pues la economía no es la que uno quisiera tener Claro Y dices Oye tengo 20 pesos Con 20 pesos no te compras una ensalada ¿no? Entonces Pollitos Hay cosas que tenemos que tener en cuenta y les voy a decir hoy Alternativas económicas que nos van a impactar en nuestra pues nutrición de manera correcta Y existen Sí existen Estas opciones que nos van a ayudar a tener nuestra salud positiva 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 Y bueno pues ¿Saben? ¿Quieren saber qué alimentos y qué cosas tienen que hacer para estar siempre saludables nunca insaludables? ¡Sí! Pues ahí les va el tipsazo ganador ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Uno Hay que comprar alimentos locales y de temporada ¿Por qué? ¿En qué nos va a ayudar? A ver Es bien importante fijarnos en los alimentos que están ahorita en vogue ¿No? Que por las estaciones del año por todo están en tendencia digámoslo así porque están mucho más baratos por la demanda que tienen Claro Porque si vamos a poner ejemplo La naranja y todos venden naranja pues está muy competitivo el asunto en el costo ¿No? A que si vas y te compras este el kiwi cuando no es época de kiwi pues te sale a a carísimo de París Los vendedores se ven obligados a bajar el precio para ser más competitivo y por ende ayuda a tu economía Claro que sí Y ahora otra cosa es súper importante también comprar en mercaditos ¿Por qué en mercaditos? Porque uno nos va a salir más barato porque ellos no pagan la renta carísima de París que paga un pues un supermercado Entonces si ustedes quieren economizar pueden ir a mercaditos y siempre agarrar lo que está en temporada ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! Así es ¡Llévenlo! 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 Ahora número dos Los alimentos congelados ¿Por qué son una excelente opción? Porque uno van a durar mucho más tiempo y también tienen las mismas propiedades nutricionales y se van a quedar intactas en el momento que son congelados ¿Qué pasa si compras tú un kilo de brócoli y lo preparas y luego no lo preparas a tiempo se te echa a perder y eso es tirar el dinero y es un sacrilegio tirar la comida entonces con la comida congelada la puedes tener literal en el congelador e irla pues administrando al tiempo que tú quieras y te va a durar muchísimo más por lo tanto no vas a gastar tanto dinero ¿Tú compras comida congelada? ¡Cómese! La verdad que no ni suelo congelarla o sea lo que voy comprando lo voy consumiendo bueno es que tú vives solito te desagarras y te puedes te compras un pedacito de pollito pero cuando es una familia o algo así pues a lo mejor es organizarlo yo si compro congelados puedo comprar congelados tanto frutas y verduras que sabe igual las puedes utilizar para smoothies para la avena para lo que sea pero evitas estar tirando la comida porque si a veces dices ay me voy a comer tal fruta y se te olvida pues ya murió ahí la fruta ¿no? Sí, igual y solo para los licuados probablemente es que compre fresa para tenerla ahí almacenada pero solo y aparte es mucho más barata o sea la congelada aparte viene más cantidad y está más a bajo costo pero bueno también ¿saben qué es bien importante? pollitos ¿qué? basar sus comidas en los cinco grupos básicos de alimentos que son cereales frutas verduras proteína vegetal y animal ¿no? obviamente la vegetalía en la animal y grasas de buena calidad que son la fuente de grasas que se pueden obtener en semillas en sardinas en todo entonces todo esto lo pueden comprar en el mercadito hay pollo hay carnita hay frutas hay verduras ahora ¿qué se recomienda cuando les digo todo eso? evitar alimentos enlatados porque uno aparte tienen muchísimas cosas ahí que les meten muchos aditamentos que nos hacen daño a la larga conservadores químicos totalmente y comprar a granel muchas veces compramos cosas que no nos vamos a comer tú puedes ir y dices ay se me antojó un arrocito y te compras el kilo de arroz y no necesitas el kilo de arroz hay lugares o mercaditos o hay tiendas que venden a granel que dices ¿sabes qué? yo me como 100 gramos de arroz oye me das 100 gramos de arroz 100 gramos de frijol 100 gramos de sopita entonces ya compras lo necesario para ti y te va a salir muchísimo más barato a que compres el kilo la bolsa que venden casi todo por kilo ¿no? dos kilos exactamente entonces aquí nos vamos a ahorrar ese dineral por amor de Dios ¿es en serio? es en serio yo no sabía pero escuché que hasta la mayonesa la puedes encontrar a granel hay lugares donde venden todo a granel incluso también con el tema del plástico de que pues todo viene en plástico en la venta es raro que venga ejemplo para limpiar el piso en vidrio pues estas tiendas a granel también venden jabón de colorante de este cloro venden todo 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 a granel entonces tú puedes hacer tu súper a tu necesidad somos dos no somos cuatro entonces compro para dos personas compro para una persona es una maravilla de verdad busquen las tiendas a granel o en el mercadich que ha sido la tienda a granel por excelencia desde hace muchísimos años desde luego que sí ahora las fuentes de proteína que son de origen animal y vegetal yo sé que muchas veces este no sé comprarte un salmón es una locura el pollo está carísimo sí en la carne entonces ¿qué pueden hacer aquí? aquí lo pueden dividir pueden comer la proteína vegetal con la animal o sea pueden combinar no sé pueden pedir lentejas ¿no? que son deliciosas tienen muchísimas proteínas las verduras también tienen muchas proteínas aquí las leguminosas que les recomiendo aquí que siempre cuando vayan a comer la proteína de forma vegetal lo mezclen con vitamina C porque esto nos va a ayudar a absorber mayor el hierro el hierro que tiene la proteína no sé si eres vegano obviamente no puedes comer este animal pero si ustedes están en este proceso híjoles que me cuesta mucho trabajo comer la proteína pues ya saben pueden mezclarlo con leguminosas y todo que tienen bastante bastante fuente de proteínas y en el tema de la bebida el refresco los jugos son carísimos de París agüita sola a la glu 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 por favor ya no gasten en bebidas gaseosas en jugos industrializados por favor consuman natural y ya saben ya tienen estos tips para que no les salga carísima la dieta y siempre tengan un estilo de vida saludable nunca insaludable ganador ganador ganador